¿Quieres que una persona se super obsesione contigo? Es muy, muy, muy fácil. Quédate que yo te explico. Secreto de bruja, esto que te voy a enseñar el día de hoy es un desespero. Estos hechizos no son como que duren muchísimo o algo así, simplemente son para el momento. Precisamente como su nombre lo dice es para que esta personita te busque, te necesite, quiera saber sobre ti, te quiera textear. Pero recuerda que aquí lo importante de cada hechizo siempre es la intención y la fe. Si no tienes intención ni fe, no funciona. Vas a escribir en una hojita de papel su nombre tres veces y después vas a voltear la hoja de posición y vas a volverlo a escribir tres veces, así como está aquí en la imagen. Después a esto le vas a poner tu perfume y lo vas a poner debajo de tu almohada. Es más que suficiente para que esta persona se obsesione por ti. Para más tips, más lecturas, más consejos y más secretos de bruja, no olvides seguirme.